Clase virtual número 11. Aquí veremos la comparación energética de las reacciones SN1 versus las reacciones SN2. Las reacciones de sustitución nucleofílica SN2, cuando uno grafica la coordenada de reacción contra la energía, los reactivos se ponen en este lado. ¿Cierto? Y entonces entre los reactivos tenemos el nucleófilo más el sustrato. El sustrato tiene un grupo saliente, que vamos a denominar acá X. ¿Cierto? Él forma un solo estado de transición, o un complejo. ¿Cierto? Entonces cuando este viene y ataca acá, forma un complejo como de 5 miembros. Entonces donde el nucleófilo realmente no está enlazado al carbono, pero el grupo saliente tampoco está enlazado. ¿Cierto? Entonces este estado de transición es el máximo y es un solo estado. Y después viene la sustitución completa, donde el nucleófilo se pegó al carbono, ¿cierto? Y salió el grupo saliente. Lo denominamos X. ¿Cierto? Eso pasa en las SN2. Resulta que en las SN1 ocurre una forma similar pero diferente. Acá hay dos estados de transición. ¿Qué es lo primero que ocurre, Angie? Cuéntame. En la SN1. Que el solvente hace, o sea, rompe y queda el carbocation, ¿no? Excelente. Entonces lo primero que ocurre es que la presencia del solvente no ataca, sino hace que RX forme un carbocation. ¿Cierto? Antes, eso forma un carbocation. Pero antes de que se forme ese carbocation, pues como que primero se empieza a alejar esa X, ¿no? Entonces este estado de transición es cuando... Profesor, me lo veo arriba. Disculpame. Este estado de transición es cuando esa X se empieza a alejar tanto que después se vuelve un carbocation. Y ese carbocation es un mínimo acá. Entonces acá sí es un R más, más un X menos. Pero acá llega el solvente y ataca este R. Y vuelve a formarse otro máximo. Que es cuando se empieza a acercar el solvente. ¿Cierto? R. Vamos a dominar el solvente como solvente. Y eso tiene usualmente un protón que va a salir. ¿Cierto? Entonces, eso es otro máximo. Y ahí sí baja al mínimo donde queda el R pegado al solvente. Pero el solvente es menos una H. Porque acá queda más HX. Entonces mire que esta diferencia ocurre para SN1. Entonces, para SN2 es un solo pico. Para SN1 son dos picos. ¿Ok? O sea, que es mucho más lenta. Entonces es mucho más lenta. Tiene un paso lento realmente que es la formación del carbocation. Y tiene un paso muy rápido que es la formación de estos productos. Porque esa energía de activación es menor a esa energía de activación. ¿Ok? Mira que ese pedacito es bien pequeño con respecto a esto. ¿Ok? Entonces, el paso lento es la solvatación. El primer paso. ¿Ok? Yo. Ahora. Ahora. Yo.